Segundo editorial del año 2024. Lo que venimos trabajando con Lucho Murialdo acá en la costa creo que es récord. Mar se salvó porque se quedó a cuidar a Amarok que está recién operado y recuperándose muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon por nuestro perro que hicimos el editorial de la semana pasada. Bueno, está muy bien pero alguien tenía que quedar al cuidado de Amarok y nos vinimos con Lucho. Así que miren, cada día las marcas acá están haciendo acciones de novedades y nosotros le estamos subiendo a las distintas redes, tanto sea a nuestro canal de YouTube, la página autoaldía.tv, Instagram, Facebook, notas, entrevistas, lanzamientos. Pero el escenario es distinto a todo lo que yo viví en 30 años de industria porque es muy raro estar en un contexto donde venimos de una devaluación, casi se puede decir una mega devaluación, casi 120%, donde además a diferencia de la devaluación de 2002 que nos agarró a todos, ¿se acuerdan que pasamos del 1 a 1 a 1, 40? Después se fue a 4, o sea un 300% de devaluación. En un país donde no había inflación, no había cultura inflacionaria, la gente no tenía ese problema. Entonces el otro día estaba viendo que yo en el año 2006 todavía vendía los test y en DVD a 3x20 y 5x30, cuando antes en el 2001 los vendía en VHS a 1x10 solamente, no había promoción. 10 dólares, ¿no? Después 5x30 usted se llevaba prácticamente 5 test por 10 dólares también. Entonces hubo que adaptarse a esos tiempos. Es muy difícil el escenario que tenemos ahora, muy diferente al del año 2001 y muy diferente a todo lo que a mí me tocó vivir. El Rodrigazo lo viví de chiquito, así que no tengo idea qué se sintió, pero algunas cosas con el Rodrigazo del 75 también están pasando. Más allá de que me acusen que estoy a favor o en contra de un partido u otro, yo estoy a favor de la Argentina y que nos vaya bien a todos. Eso está más que claro. Pero en este contexto se cae maduro que no puede haber una industria como la automotriz, que es la que nos ocupa, que en el mes de enero y al día 11 no tenga precios de referencia para sus autos porque no se define qué va a pasar con el impuesto interno. Primero, breve explicación del impuesto interno sin entrar en tecnicismo. Para eso hicimos una nota con Rodrigo Pérez Graciano, que es director de la comunicación y de asuntos públicos de Estelantis, la empresa que nos da hoy el escenario acá en el Summer Car Show, donde explicó muy bien todo lo que tiene que ver con el impuesto y también con las retenciones que le están poniendo del 15% a la exportación de 0 kilómetro desde Argentina. Si le interesa entender bien eso, vean la nota con Rodrigo Pérez Graciano que se la dejo aquí arriba. Pero más allá de eso, hay que entender algo muy pero muy difícil que es el contexto. Es decir, si devalúan un 120%, si la inflación es de más del 25% mensual y se espera que en enero sea peor, si no hay libertad para traer mercadería porque se deben 7 mil millones de dólares dentro de la industria, 6 mil las empresas y mil los autopartistas, que hayan sacado las iras, está muy bien, pero es como que yo te diga, bueno dale, te dejo salir a correr, pero no tenés fuerza porque no te alimenté y además no tenés calzado y no tenés ropa y está lloviendo. Bueno, andá y corré, pero no están las condiciones dadas porque las empresas si quieren importar tienen que pagar a 75 días los repuestos, a 180 días los autos de menos de 25 mil dólares FOG o a más de ese plazo tienen que ir a un año para traer vehículos de 25 mil dólares FOG, es decir, sin impuestos en origen. Entonces, ¿qué pasa? Los impuestos internos que tienen dos escalones, el primero es nominal en el 20 aplicado un 25, el segundo es un 35 aplicado un 50. Los precios se van a la estratosfera, pero lo que está haciendo ADEFA es un lobby, que está lógico que lo haga porque para eso es una cámara de fabricantes de automotores, para reunirse y pedir cosas en conjunto. Y lo que está pidiendo es que el gobierno quite ese primer escalón de impuestos. Entonces, si ustedes se fijaban en muchas terminales, las que publicaban precios de sus autos, porque hoy hasta ni Toyota lo está publicando, ustedes por ejemplo entraban a ver en Nissan las versiones de Kicks, que es segmento B, o en General Motors un Cruz, que es segmento C, más arriba, y estaban todos, valían lo mismo. Lo hablamos muchas veces esto, es una estupidez esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? El base vale lo mismo que el intermedio o el full. Dame el full. Cuando ibas a la concesionaria te decían, no, esos precios son de referencia, no existen. Los precios son estos. Y te sacudían con un suave precio que, si vos aceptabas pagarlo, iba en negro por abajo de la mesa, como hay mucha gente que tiene plata negra, les servía, se callaban la boca los dos, el gobierno no recaudaba el impuesto interno, la operación se hacía por un monto de factura, no importa si es base o full, justo en el tope, y la diferencia pasaba por un costado, ¿no? Entonces, eso no recauda, no sirve para nada. Ahora, varias veces yo he hecho editoriales explicando que el impuesto interno no sirve para nada y no lo dije con este gobierno, lo dije con el gobierno anterior, entonces no me vengan a correr que estoy en contra de mi ley. Se lo dije al gobierno de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Alberto Fernández. Mejor olvidarlo. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que uno dice, bueno, ¿y cuál es la realidad? Si hoy el gobierno decide sacar por decreto, que lo hace con una firma del presidente, saca el primer escalón del impuesto interno, ¿los autos bajan de precio? No, no bajan de precio. ¿Por qué? Porque justamente si vos tenés un cruz LT, LTZ, RS y Premier, todos en el mismo escalón y eso es falso, vos sabés que si yo te saco el impuesto interno, este sube un cachito, este sube un poco, este un pocaso y el otro se va muy arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se inseran los precios. Así como dijo Caputo, vamos a sincerar el tipo de cambio y de 350 lo puso en 800, las terminales van a decir, vamos a sincerar el precio de los 0 kilómetro. Por otro lado, hoy no quieren poner el precio de un cronos topeado en el impuesto. Están esperando que haya definiciones. Tampoco lo que quieren es ponerlo con el 25% arriba porque ya la gente dice, ¿cuánto vale un cronos? No analiza que están en una devaluación y todo eso y además que tiene el impuesto. No baña el concesionario, cruza de vereda cuando hay un concesionario. Entonces están especulando con que el gobierno se expida sobre los impuestos internos. ¿Tiene obligación el gobierno de expedirse? No, porque el impuesto interno es algo que no lo puso Milley. Viene desde la época de Kicillof, ministro de Economía de Cristina Fernández. Pero ¿qué pasa? En ese momento se puso para que pague el impuesto un Mercedes-Benz tope de línea. Entonces vos decís, bueno, no me afecta a mí. Pero como la inflación en este país se desboca y el impuesto no se actualiza, primero era cada un año, después cada seis meses, eso va bajando, los precios van subiendo, encima le metes una devaluación del 120%, por lógica cualquier auto va a valer por arriba del impuesto del primer escalón y aumenta un 25%. Entonces, yo sé lo que van a decir ustedes. Eduardo, quieren que saquen el impuesto no para cobrarlo más barato, para ganar ellos ese 25% y de esa forma el auto va a aumentar y se la quedan ellos. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés una devaluación del 120% y una inflación que corrió a casi el 200% anual, no podés pensar que los autos no van a aumentar de precio. Porque o son importados o gran parte de sus componentes tienen piezas importadas. Entonces, trasladar esos costos al auto va a hacer que aumente. Es desagradable decirle a la gente tu cuota de plan de ahorro te va a aumentar un 60% como ya están llegando algunas cuotas. Tal vez no lo puedas pagar. Cada uno sabrá cómo son sus ingresos y cuánto pueden destinar al auto. Las empresas vamos a tener, hoy es viernes, el domingo voy a tener una nota con el director de plan de ahorro de Estelantis para entender qué escenario ven y qué contingencias van a hacer para contener a la gente. A mí la que más me preocupa es la que tiene el auto, lo usa para laburar y la cuota se le dispara. Pero además se le disparó el precio del combustible de 400 a 1.000, se le disparó el seguro, se le va a disparar el gas de la casa, bueno, todo, el agua, el aceite, todo, todo, todo se disparó. Entonces, ¿va a poder mantener ese auto? Bueno, ahí está el problema y esa es otra nota que vamos a hacer el domingo para tratar de entender cómo la industria o al menos la empresa que vende mucho plan de ahorro como es Fiat está pensando eso. Entonces, esta es la situación hoy que estamos grabando este editorial. El viernes. No hay precio para los autos y los SUV salvo algunos casos puntuales. Hoy, por ejemplo, anunciaron que el Fiat Pulse vale 29 millones de pesos y trajeron, y el Pulse es un SUV, paga impuestos internos. Lo vas a ir a comprar. ¿Pensás que lo vas a conseguir a 29 millones de pesos? Yo creo que no. Así que ahí no se soluciona el tema de los sobreprecios. Veremos. Ahora, probablemente un Kronos o un 208 que las fábricas ya empezaron, las fábricas de Stellantis, a fabricar nuevamente, le garantiza al concesionario que si saca una unidad de stock y te la vende o te la entrega por plan, puede darse vuelta y comprarle con esos pesos otra unidad a la fábrica. Entonces, ahí puede llegar a haber algo de entrega. En pick-ups no hay problema, en utilitarios no hay problema. Vamos a ver una ola de llegada de utilitarios importados porque no tributan impuestos internos. Entonces, vamos a ver una oferta más grande de Ducato, de Jumpy, de Jumper, de Boxer. Espero. Eso es lo que debería pasar. Para pelearle a High Ace, que empecé ahora en enero la producción nacional, y a Sprinter, que estaba solita con todo el mercado para ella. Ahí debería haber una competencia fuerte. En pick-ups aumentaron una enormidad. Lo sé. Ford lanzó una camioneta a tope de línea que hicimos el test en 25 millones de pesos y yo dije, es cara 25. Eso fue en julio. Ahora debe estar 50 y pico, 60. Pero ¿saben qué? Ford ya puso bonificaciones. 9 puntos bonificó Ford, 6 puntos bonifica la red. 15% de descuento. Porque se fueron de mambo. Porque la gente dice, no, por ese precio no te la compro. Entonces, cuando llegan a un nivel donde el precio no resiste la elasticidad de subir, 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 bueno, tienen que bajar un poquito, acomodar y buscar al cliente. Ya sé, si la aumentaron un 100% y te la bajan un 15%, en realidad te la aumentaron más de un 80%. Pero bueno, están buscando el punto de equilibrio. Somos un país productor de pick-ups y por lo tanto, como no tributan, vamos a poder tener un mercado que va a seguir creciendo y donde llegan nuevos jugadores, por ejemplo, Rampage, que van a sorprender por lo que ofrecen y vamos a ver si la gente tiene dinero para comprar este tipo de vehículos. Por otro lado, me preocupa mucho el arancel del 15% a la exportación de automóviles cero kilómetro. Porque antes se aplicaba un arancel del 4,5%, pero el gobierno anterior había hecho algo que a las terminales le gustó, que era decir, ok, yo te mantengo este arancel, no te lo saco. Pero tomemos como referencia el año 2020. Vos exportaste 1.000. Si exportás por arriba de 1.000, todo lo que vos exportes por arriba de 1.000 no te paga ese 4,5. Entonces, si vos exportás 2.000, el arancel no es del 4,5. La retención a la exportación por ahí es del 2. Entonces vos buscás ganar mercados y decís, che, me conviene hasta vender barato en otro mercado o subir el volumen al que le estaba vendiendo porque si me compra más, puedo diluir esa retención en el volumen excedente. Bueno, eso ahora cambió de un plumazo y le pusieron retenciones del 15% a las exportaciones. Un presidente, que bánquenselo, no lo estoy diciendo porque estoy contra mi ley, pero hizo campaña diciendo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo y hacía campaña con la motosierra. Se ve que se le quedó sin nafta la motosierra y el brazo lo tienen los dos. Entonces, ¿cómo es esto? Dijo que no lo hacía y lo está haciendo. Hacía un montón de cosas. En el debate presidencial le dijo a Patricia Bullrich, me asusta que ustedes gobiernen por decreto y ahora Patricia Bullrich trabaja con él y el que quiere gobernar por decreto es él. Entonces, no está tan bien la campaña política en este país. Nos dicen blanco y hacen negro. Y eso no tiene que pasar. Nosotros tenemos la obligación de contarle las cosas que vemos. Sin importar el partido político que esté de turno. Me importa un pito si es mi ley, masa o del caño. El que sea, yo tengo que salir a dar mi opinión y contarle lo que está pasando con la industria. Y hoy con la industria está pasando que las terminales no quieren poner precio esperando, forzando a que el gobierno ceda en la pulseada y levante el impuesto en su primer escalón. Si lo logran, es ventaja para las terminales. Después podrán acomodar algún auto que estaba por arriba del impuesto. Bueno, bajar un poquito porque no podemos ganar el 25. Vamos a ganar un 14. Y bueno, buscamos el cliente. El cliente que no sabemos cuántos van a ser. No se sabe cuánto va a ser el mercado. Hay desde 420.000 hasta 320.000 proyecciones según las marcas. Entonces, es un momento muy complicado para tomar resoluciones. Pero, lo cierto es que vinimos acá a la costa pensando que íbamos a charlar de, bueno, con este contexto que está pasando, esto que está ocurriendo, cuáles van a ser las novedades. Hablamos, por supuesto, de productos. Le mostramos mucho lo que son los nuevos productos. Pero la verdad, la mitad de las notas que hicimos tienen que ver con el contexto y lo que está ocurriendo. Que puede ser viejo en una semana, en tres días. Pero es lo que nos preocupa hoy. Y también, el gobierno puede decidir no modificar los impuestos internos, el impuesto al lujo, dejarlo. Y en ese caso, en marzo, porque se actualizó en diciembre y se actualiza por inflación cada tres meses, evaluar qué hacer con ello. Si ese escenario se da, las terminales van a tener que ver qué hacen con las listas de precio. Y acá va a depender de cada terminal. Entiendan esto. Quienes fabrican pick-ups o utilitarios y los venden bien, Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, que tienen producto de utilitarios para entregar a la red, pueden tirar un mes, dos meses, un mes y medio, sin dar precios de auto y dejando que el concesionario decida qué hacer y que el cliente acepte o no los precios. Y de esa forma, esperar hasta marzo. El que no produce, vamos a suponer, Jeep, que tiene Gladiator, no lo vamos a considerar un vehículo, no debe ni haber Gladiator en la red, así que no tiene utilitarios. ¿Qué hace el cliente Jeep? Bueno, el concesionario Jeep. Bueno, venderá Rampage, que va a tener y va a ganar plata para cubrir la estructura y el Jeep lo dejará ahí. Y si alguien quiere comprar uno, le pedirá un precio alocado o si tiene necesidad de cubrir algo, acomodará el precio a lo que parezca más lógico y cerrará una operación. Y así vamos a ver los patentamientos de un mes de enero totalmente diferente a lo habitual. Porque a lo que se arrastra desde diciembre, que es falso, no son ventas legítimas de enero, son ventas que se hicieron en diciembre y se le dijo al cliente, ok, listo, te lo patento el 2 de enero, ese volumen es falso, pero la realidad es que hoy los concesionales están casi vacíos, sobre todo porque hay gente que no entiende, que salió a decir, no compren los autos, van a bajar de precio porque van a quitar el impuesto. Y no es así. Alguno que otro podrá bajar, la mayoría van a subir. Insisto, hay gente que me escribe en los comentarios, son unos ladrones, bajan o sacan el impuesto, suben, dejan el impuesto, suben, nunca bajan. Le acabo de explicar por qué es eso. Espero haber sido lo suficientemente claro como para que entiendan la situación. Más allá de eso, todavía falta el ajuste de la energía, por ejemplo, en la Argentina. Y cuando eso llegue a las fábricas, van a tener que sumar otro producto que incrementa el costo de fabricación. Así que el escenario es muy complicado. Realmente es preocupante lo que está ocurriendo. Y nosotros estamos a favor del trabajo nacional. Siempre vamos a defender la fuente de trabajo nacional. Es muy difícil pensar que porque saquen las iras van a aparecer marcas que no están en la Argentina, que se van a inundar de chinos, de autos de todos lados. ¿Va a haber un volumen más grande? Sí. Pero hay que ver cómo los pagan, ¿no? Porque vos tenés que comprar un auto y pagarlo a 180 días. ¿A qué dólar? Vos podés decirme cuánto va a estar el dólar en la Argentina en, no, 180 días, en dos semanas, una semana. Entonces, ¿cómo haces para que dentro de seis meses vos vendas hoy un auto y está bien, te vas al contado con Lick y te vas a todos esos argumentos financieros que tienen las marcas para tratar de defenderse? Pero no es lo normal. ¿Tal vez lo normal llegue en el futuro? Ojalá, es lo mejor que nos puede pasar. Lo cierto, para terminar con este editorial, es, esta es la realidad hoy, es lo que le tenemos que contar y, por supuesto, esperamos sus comentarios para entender cuál es su situación frente a la industria automotriz hoy en día en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!